ya está aquí es por fifa para tu pedazo de consola la nintendo switch vamos ya con el partido de gales que va a sufrir lo suyo contra españa gran partido el que vamos a pertenecer con dos selecciones que vienen dispuestas a dejarse la piel todo por sus países si es que cuando uno representa su país no se puede responder de otra manera que salida por todas ya saben que nos encontramos en el estadio del manchester el manchester city paco quiere volver a estar arriba tuvieron ya una época dorada finales de los 60 y principios de los 70 pero luego se fueron para abajo incluso descendiendo un par de categorías archivo amistoso los jugadores no se juegan más que el orgullo y los entrenadores convencidos que no quieren perder de claro malo lo seguro que no rehúye en la pelea además los entrenadores pueden probar variantes tácticas y probar también a los futbolistas menos habituales así Saludos a todos y bienvenidos a este partido internacional. Os está hablando, como no, el crack del fútbol, Manolo Lama. Y a mi lado, uno de los mayores petardos del mundo del periodismo, Paco González. ¡Que va, que va! ¡Gol, gol, gol, gol de Monata! Este gol merece que le echemos otro vistazo. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Un control del esférico exquisito! No quieren dejar pasar el cuero. ¡Diago Aspa! No la da por perdida y logra arrebatárselo al rival. Entra en zona de peligro. El árbitro pita la falta. ¡Madre de mi vida! Le pega desde el aparcamiento. El gol ha chutado desde muy lejos, pero la previsión era francamente mejorable. El portero le ha acompañado con la vista porque es que no hacía falta ni moverse. Se ha ido por mucho. ¡Rodrigo! ¡Azpilicueta! ¡Alba! Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. ¡Ransay! ¡Garrett Bale! ¡Posesión para España! ¡Gunther! ¡Alba! La pelota cambia de pies. ¡Jordi Alba! ¡Ceballos! ¡Azpilicueta! Custodian la pelota, la mima, la cuidan, le sacan brillo. ¡Vaya manera de jugar el fútbol! Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. ¡Azpilicueta! 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 ¡Saúl! Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Azpilicueta Morata ¡Ese pase! ¡Rodrigo! ¡Tudo! ¡Vamos, Chauto! ¡Está para ese gol! ¡Vamos, Chauto! Acaban de duplicar su ventaja ¡Ya están a dos goles! ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué ha sido eso! ¡Morata! ¡Juega la roja! ¡Sebaños! Una intervención fabulosa Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros Si alguno se había perdido el gol Mira, ahí lo tiene repetido Paco Y lo cierto es que merece la pena verlo una y otra vez Manolo ¡Saúl! Se interpone y presiona el balón ¡Bunter! ¡Pelota que se va por el lateral! ¡Saque de banda para los nuestros! ¡Saúl! ¡El equipo contrario le ha regalado la pelota! ¡Sebaños! ¡Vamos a ver qué puede hacer desde ahí! ¡Golpea la pelota en el rival! ¡Cuidadín! ¡Al palo! ¡Ojo con el rechace! La primera parte ha concluido de ambas selecciones Empieza la segunda parte en el Etijana Estadion de Manchester ¡Saúl! Tiene espacio Y aleja el peligro ¡Juega Bale! ¡Rodrigo! ¡Chef! Cerca está el gol Lástima está Empodidiano antirreglamentario Asensio ¡Garit Bale! Y ahora Sergio Ramos ¡Garit Bale! ¡Garit Bale! ¡Garit Bale! ¡Asensio ¡Garit Bale! ¡Garit Bale! ¡Garit Bale! ¡Garit Bale! ¡Garit Bale! No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Diago Aspas Atención porque sale al corte Y aleja el peligro Ceballos El defensa se despiste Puede intentar disparar Le apuntó el gol, gol, gol De Monata Paco, no sé muy bien qué decir Ya van varios goles encajados Y me estoy cabreando Está claro que un portero no puede ganarte un partido Pero sí puede suceder lo contrario Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy Con qué delicadeza golpea el balón Y ha acabado pasando la línea de gol El partido solo está teniendo un color Paso interceptado en el centro del campo Ceballos Y pierde el cuero Remse Providencial anticipación del defensor Se hace con el balón Remse Posesión para España Ceballos Ceballos Que va, que va, que va, que va para adentro Gol, 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 gol Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos De loco lo que está haciendo este chaval Lleva ya tres, Paco Tres goles como tres, Ole Momentazo para él Este partido no se olvida, eso seguro Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva 4-0 lo están pasando por encima Esperaban ganar Y fíjate, Paco, casi no les ha hecho falta bajarse del autobús Sí, Manolo, a esto le llamo yo Una victoria bien cómoda Morata Una gran entrada Y se hace con el control de la pelota Diago Aspa Buena entrada, sí señor El guardameta me tiene saliendo de su portería Me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones Azpilicueta Diago Aspa Aunque solo haya sido un amistoso, un resultado así sube la moral de cualquiera Paco Y se la baja cualquiera Manolo Los dos seleccionadores se llevan a casa mucho en qué pensar Seguro que les hacen replantearse algunas cosas de cara al futuro Un partido de color muy claro Así lo creo yo, así lo creo yo, eh Paco Monocromo diría yo ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!